Sin perjuicio a la cual, hay un concepto que tú usaste que no ha estado ajeno a la mesa de discusión, que es la especulación. Nosotros confiamos en que la mayoría de la gente hace un buen uso de su libertad, hace un buen uso de las medidas del gobierno. No la podemos asegurar que todos saben lo mismo. Y tampoco podemos valorar y evaluar el porcentaje de gente que de alguna manera se sube al carro hablando en términos. En términos criollos. Es un diálogo más que una pregunta, pero con mucho gusto. Yo entendí la pregunta, soy un poquito más larguero y iba a entrar al área chica. En realidad iba a una coma ahí donde yo venía. Entonces la especulación en todo el ámbito de la vida nacional ante medidas que el gobierno propone, puede estar presente. Sobre el tema puntual, que le da la palabra al Ministro de Salud Pública, sin entrar en catalogar si hay una especulación o no, no parece lógico, pero vamos a analizar qué personal es, qué actividad es la que tiene, porque todos sabemos también que hoy ha dejado de existir parte de la salud. Por ejemplo, me sigo metiendo en el terreno del Ministro, las policlínicas, algunas cirugías que han sido postergadas, que no están directamente, no es personal directamente, afectado directamente en el tratado, el cuidado, la atención de la epidemia. Pero seguramente el Ministro lo puede contestar mejor que yo.